A continuación, Chiapas al cierre. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi finalizando la semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos en vivo en Chiapas al cierre. Vamos a compartir en redes sociales, si usted nos permite. También lo puede hacer, obviamente, a través de su celular, de su Facebook y de Twitter. Estamos en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Le decíamos, a través de nuestras redes sociales, por favor, síganos, compártanos y escúchenos a usted que nos va sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que ya está con nosotros. Tarde calurosa en Tuxtla Gutiérrez. Por favor, hidrátese y cuídese, por supuesto, por las altas temperaturas. Por lo pronto, ¿qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Vamos a comenzar con información, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Terrible hallazgo. En una bolsa fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en Comitán. Protesta en Ciudad de México por anomalías en el Ceperezo número 15. En panorama nacional, explosión y fuerte incendio en gasoducto de Pemex en Veracruz. En panorama internacional, tras contagio de COVID-19, Biden publica un video. En tendencias y noticias en redes sociales, Día Mundial del Perro y la Música son los temas importantes esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, le decíamos que bueno que esté en sintonía y frecuencia con nosotros, completamente en vivo a través de la radio del diario y por supuesto de nuestras redes sociales. Qué gusto que nos acompañe, muchos ya disfrutando de vacaciones y otros también ya cuidándose en casita. Así es que por favor, siguen en sintonía con nosotros. Recuerde, la cuenta en Twitter, si usted nos va escuchando, arroba diario Chiapas, ahí nos puede escuchar. Y por cierto, vamos a retuitear, arroba diario Chiapas, la cuenta de Twitter. Y además, en Instagram, estamos como diario de Chiapas oficial. Así es que usted también nos puede compartir en sus redes sociales. Y listo, acabamos de retuitear. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter, de Facebook y obviamente la radio del diario con ustedes o contigo a todos lados. Así es que quédese con nosotros. Ya hay muchos temas para platicarle el día de hoy. Por lo pronto, vamos a iniciar reportándonos con nuestro corresponsal hasta la zona fronteriza, José Cancino, porque ya está en línea. Él tiene información importante porque hubo una protesta en la Ciudad de México, pero tiene que ver con algo que ocurre en esa zona donde él se encuentra. Perdón, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Efraín, buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, una manifestación enérgica que se dio afuera de Palacio Nacional, justo donde el presidente López Obrador realiza todos los días su conferencia mañanera, y es que un grupo de familiares de reos que están adentro del penal del Teperezo número 15 situado en Villacomalditlán, un penal de máxima seguridad construido hace ya más de dos sexenios aquí en Chiapas, pues estos familiares se manifestaron hoy para exigir a las autoridades federales que se acaben los traslados de reos desde otras entidades del país hacia territorio chiapaneco, a prácticamente la frontera sur de México, debido a que se les complica mucho estas visitas, viajar largas distancias para llegar hasta Chiapas y poder ver a sus seres queridos que están recluidos aquí en el Teperezo número 15. Pero aunado a esto, Efraín, auditorio, hay otras denuncias importantes que desde hace algún tiempo la iniciativa privada aquí en Tapachula y la región ha puesto sobre la mesa. La primera, estos traslados ya de manera local desde este penal hacia otros municipios como Tapachula para que estos reos reciban atención médica y lo que para la iniciativa privada ha significado un aire de inseguridad y desconcierto y que piden también que esto se acabe. Exigen también estos familiares que se brinden mayor atención médica al interior de este penal ya que hay varios reos con situaciones de salud complicadas, incluso con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes que no son atendidos de manera congruente y también piden que se dé la destitución inmediata de la directora general de este penal de máxima seguridad y del director de seguridad debido a que señalan presuntos actos de injusticia y abuso de autoridad por parte de estos funcionarios. Hasta el momento no ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades de este penal, el Ceferezo número 15, y también se vuelve a reavivar el tema en torno a cuán seguro puede ser este penal situado sobre la carretera que conduce de Huixla, el municipio de Villacomalti Plan, debido a que, como he mencionado en distintas ocasiones, la iniciativa privada ha denunciado que una se construyó sobre un terreno que es altamente peligroso por inundaciones y otras situaciones de inclemencias naturales, y también lo que refleja esto para la sociedad de Villacomalti Plan y prácticamente toda la frontera sur en torno a estos traslados que se realizan con custodios y también con policías federales y que evidentemente causan temor y zozobra entre la población. Así que, importante denuncia allá en la Ciudad de México que corre hasta aquí a Chiapas, ya no solamente son denuncias locales, sino que se van a escala federal y hoy protestaron afuera de Palacio Nacional para exigirle a las autoridades federales que estas anomalías sean atendidas lo antes posible para que este penal se active de manera normal y funcione con derechos humanos como debería de ser en cualquier sitio del país. Ok, bueno, pues ahí está esta denuncia que sin duda ya está siendo con el centro del país. Vamos a esperar que tengan respuesta. Por lo pronto vamos a seguir pendientes. ¿Cómo están las cosas allá con lluvias, mi estimado Pepe? Aprovechando la llamada. Bueno, hoy fue un día bastante nublado. Desde la mañana se vieron bastantes bancos nubosos en prácticamente toda la región Soconusco. Esta tarde ha dejado de llover, cayó una lluvia un tanto ligera que refrescó bastante la región fronteriza con Guatemala, pero pues estas lluvias que están presentándose de manera cotidiana van de alguna manera reblandeciendo la tierra y afortunadamente hasta el momento no han sido intensas, pero sí van provocando que cerros o acumulaciones de agua caigan sobre asentamientos humanos y luego estemos contando situaciones complicadas. Así que el exhorto está allí a estar de manera preventiva ante estas lluvias que en los últimos días pues han sido bastantes condescendientes con la población aquí en la frontera sur de México. Perfecto, vamos a estar pendientes entonces más adelante, mi estimado Pepe, de las condiciones climáticas, sobre todo para el fin de semana que se esperan fuertes lluvias y a ver cómo está también el tema de la política por allá. Un abrazo fuerte Pepe, gracias por el reporte. Abrazo de vuelta Efraín, buenas tardes. Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal estrella en la zona de Tapachula, el Soconusco y la zona fronteriza. Y en ese contexto es que estamos hablando de lo que se mueve en esta zona económica importante de Chiapas. Resulta que migrantes venezolanos que acampan en las inmediaciones de la colonia Las Vegas, donde se localizan las oficinas de regulación migratoria, pues afirmaron que no saldrán en caravana y esperarán los tiempos de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros que han improvisado casas de campaña para sobrellevar la lluvia y el calor apuntaron que están inconformes con manifestaciones que dañan a la ciudadanía mexicana, por lo que aquellos y aquellas que se encuentren ubicados fuera de la línea donde se han posicionado la Guardia Nacional, sean adecuados a los lineamientos de las autoridades. Los sudamericanos han acordado levantar en la medida de lo posible la basura que se genera a diario en calles y áreas verdes de la colonia Las Vegas, ya que aseguran hay comunicadores y activistas que buscan inducirlos a protestas violentas bajo el argumento de que no les darán papeles y tienen que caminar, por lo que han creado grupos de vigilancia y ordenamiento para identificar a personas que solo intentan complicar la situación. En el lugar, el pasado miércoles, unos 40 venezolanos bloquearon el Boulevard Antiguo Aeropuerto, avenida aledaña a las oficinas migratorias, impidieron en todo momento el paso de vehículos también, por supuesto, en esta zona, en su afán desesperado por obtener los papeles de movilización. Así es que también en ese contexto, pues también, pese a esta movilización, precisamente la tensión se restableció minutos después y el sector de nicaragüenses comenzó a ingresar al inmueble federal. Por lo pronto, vamos a otros temas y le vamos a compartir a usted esta información que es reciente y es que estima la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas. Escuche usted, hay 5 mil grúas piratas en circulación. Por cada grúa concesionada en México y en Chiapas, se calcula que existe una grúa pirata. Así lo alertó la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, ACE. Enrique Dueña Rodríguez, presidente de esta asociación, dio a conocer que a nivel nacional existe un registro en la sectaria de infraestructura, comunicaciones y transportes de 5 mil unidades que ofrecen los servicios de grúa, camiones que cada año tienen que renovar sus permisos para poder ofrecer este servicio. Pensamos que de una regular hay otra irregular y esto se da porque hay algunas autoridades que estando como autoridades también meten sus unidades grúas, pero ellos lo hacen en una forma sin respetar las tarifas autorizadas y pues es en lo que estamos nosotros en contra. Con esta competencia desleal, expuso que se agregan las unidades de algunas instituciones públicas que ofrecen el servicio, como lo es el caso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, quien por buscar erradicar las prácticas abusivas de este sector, terminan distorsionando y cayendo en prácticas irregulares. Este servicio municipalizado dijo que no cumple con la función meta de ayudar a la sociedad ya que el servicio no es gratuito ni preventivo. Para Diar de Chiapas, Ainer González. Y vamos a otros temas porque trabajadores y trabajadoras de la empresa de teléfonos de México, Telmex, pues allá en San Cristóbal de las Casas, se unieron desde la mañana de este jueves a la huelga nacional ante el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Los inconformes denunciaron que les quieren eliminar la jubilación y justifican el mal servicio debido a la falta de personal y de recursos materiales. Los 48 trabajadores se declararon en huelga indefinida en la puerta de las oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes, en la zona del Centro Histórico de la ciudad, en donde colocaron una bandera con los colores rojo y negro. Así también denunciaron que la empresa no está cumpliendo con el contrato colectivo que intenta eliminar la jubilación y otros beneficios que por derecho les corresponde como trabajadores. Héctor Augusto Carballo Pérez, integrante del Sindicato de Telefonistas de la sección 110, dijo que desde hace tres años se encuentran pugnando por una mejora, no solamente en esta ciudad, perdón, sino a nivel nacional, para que los clientes tengan la mejor atención y mejor infraestructura, como es la fibra óptica, pero no han tenido respuesta alguna. Finalmente, Carballo Pérez aseguró que continuarán en huelga hasta que les respeten sus derechos laborales, ya que lo más grave es que quieren eliminar la jubilación, entre otras prestaciones y derechos que tienen como trabajadores. Y de San Cristóbal nos vamos a Berriozábal, porque ahí en ese municipio, la zona centro de esta ciudad, volverá a quedar despejada el próximo sábado. Esto luego de que se retiren los comercios y juegos mecánicos de la feria que recientemente se celebró, en un evento que tuvo un saldo blanco, así lo dio a conocer Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Destacó que la feria en honor a Jesús de Nazaret, que tenía dos años que no se celebraba, dejó un resultado positivo gracias a los operativos que realizaron los agentes de las diferentes corporaciones de seguridad municipal, mismos que fueron respaldados por elementos de la Guardia Nacional. Afirmó que debido a los festejos, se tuvo que cerrar el primer cuadro de la ciudad, sin embargo, previamente se dialogó con las personas que viven en este sector a fin de no afectarlos, por lo que se logró un acuerdo y será este sábado cuando la circulación vuelva a reabrirse, pues será finalmente mañana viernes cuando los comercios tengan su último día de actividad. Respecto a las labores que han hecho en materia de vialidad, el funcionario resaltó que las cámaras de videovigilancia han sido unas herramientas trascendentes que han permitido verificar la culpabilidad en accidentes, pero también han brindado apoyo en materia de seguridad porque han permitido la reducción de delitos. Finalmente, indicó que con las nuevas estrategias también se han reducido los accidentes viales en la carretera panamericana, a pesar de que hay transportistas del mototaxi que siguen sin obedecer las nuevas normas, pero para los cuales ya les están aplicando la ley a fin de que entren en cintura y se eviten riesgos. Vamos a un corte promocional. El primero de esta tarde regresamos con más información acá en Chiapas al cierre. Por favor, no le cambie de frecuencia y siga con nosotros a través de las redes sociales. Al regresar, le daremos los pormenores de un macabro hallazgo en Comitán. Esto y más en Chiapas al cierre después del corte. Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente Desde temprano siempre en busca de la verdad AM Diario Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Les doy la bienvenida a ocho en punto de la mañana en AM Diario Noticias cercanas a la gente AM Diario Siempre seguro y a tiempo Siempre a veloz y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas Setenta y uno cuatro veintisiete veintisiete Uno cuatro veintisiete veintisiete Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo Un programa versátil, ameno y con grandes invitados Que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero Tenemos una cita todos los martes y jueves a las doce treinta del día Por la plataforma de Diario TV Multimedia Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas Y de la noventa y siete punto siete FM Espéranos en tu colonia Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación No se dejen En el Diario de Chiapas nos importas tú Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar Recuerde que nosotros le traemos la ciencia Y usted haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia Médica Por el Diario de Chiapas Qué bueno que sigue con nosotros Obviamente la tarde de este jueves Y vamos antes a ver Al menos una de las cámaras que tenemos Desplegadas en la capital chapanica Para ver cómo es el tráfico O tránsito vehicular Y vean Se nota que para muchos ya son vacaciones Su asueto ha reducido el desplazamiento vehicular Considerablemente en varias áreas En la capital chapanica Por ejemplo estamos en este crucero De la Quinta Norte Poniente Laguitos y Chapultepec Y estamos viendo muy pocos vehículos A comparación de otras tardes Como los de la semana pasada El tráfico se ve normal Puede transitar sin ningún problema en esta zona Así es que por favor recuerde siempre Respetar los señalamientos de tránsito La semaforización Guarda distancia entre los vehículos Para que no haya alcance Y evite como esa moto Que se acaba de colar por ahí Ya en amarillo Aunque ya venían los coches En el otro carril En fin Hay que manejar con muchísima precaución Y por lo pronto vamos a ver eso Es que resulta que los bomberos Y las bomberas en Chiapas Se preparan ya para celebrar El primer encuentro internacional De este heroico grupo de defensores Y por supuesto de rescatistas Ahora en el mes de agosto Vamos a los detalles El próximo mes de agosto Chiapas será sede Del encuentro internacional de bomberos Donde personal de esta institución Recibirá capacitación especializada Para mejorar su atención Ante cualquier emergencia de la ciudadanía El próximo 11 de agosto Se espera el arribo De bomberos escoceses A nuestro país Para capacitar a bomberos De Chiapas Y también De otros estados De la república Se pretenden realizar Diversas actividades Que ya estamos prácticamente Al 70% Agendadas Iniciaremos La jornada de capacitación Aquí en Chiapas Serán 5 días En las que realizaremos La actividad En San Cristóbal de las Casas En Tuzla Gutiérrez Y en la Escuela Nacional De Protección Civil Viene otra donación De equipos Para bomberos De México Y de Chiapas Y bueno Estamos trabajando En la lista Ya este El presidente De la fundación David K Que es el que viene A cargo del grupo Ya nos solicitó Una lista Para poder Fortalecer Las donaciones Chiapas Será una de las sedes Para recibir Estas capacitaciones Con la finalidad De mejorar La atención A la ciudadanía Y la respuesta A emergencias Además de ello También se estima Que existe Una donación De equipamiento Para el personal De esta institución Para Diario de Chiapas Adriana Santos Y tenemos Una pregunta Interesante Que hizo Nuestro compañero Reportero Marco Alvarado Y es muy cierta ¿Deben participar Los jóvenes En la política? ¿Qué le parece Si vamos A la información Que él pudo recuperar? ¿Hacen falta Rostros nuevos En la política De nuestro Estado Y de nuestro país? Bien Pues salimos A las calles A preguntarle A la población ¿Qué piensa Cerca de esto? Hay que darle La oportunidad A ellos De que Manifiesten Lo que piensen Lo que tienen Las ideas Que traen Los proyectos Que puedan hacer No Sigue siendo La misma gente Los mismos cuadros Y todo eso No hay apariciones De gente joven Que pueda Figurar Muy pocas oportunidades A raíz también De esta pandemia Que Que nos ha tenido Un poco Alejado De todas las situaciones Políticas Pues Como dicen Por ahí Todos tenemos Derecho a todo Y yo creo Que se les debe Dar la oportunidad También A veces traen Cosas nuevas Nuevos proyectos Nuevas ideas Pues sí Con nuevas ideas Ya ve que La persona Anteriormente Pues tienen Otras ideas Y ahora Los jóvenes Conforme el estudio El avance De la ciencia Pues Anteriormente Bueno En algunos lugares Que he visitado Así pueblitos Todavía pues Las mujeres Como que lo tienen En otro rango Más abajo Que los hombres En la ciudad Pues todavía Hay más mujeres En política Profesionales Y todo Pero igual Es importante Que todos Participemos Ya que somos Iguales Todos los grandes No quieren dejarlo Se ven las mismas caras Cada año Cada Seis años No sé Tres años Las mismas Ya lo agarraron De negocio Así es Como escuchamos La mayoría De los ciudadanos Coinciden En que En efecto Se necesitan Nuevos rostros En las carteleras Políticas A nivel nacional Y estatal Ideas nuevas Que ayudan Al desarrollo De la nación Para el diario De Chiapas Marco Antonio Alvarado Bien ¿Y qué le parece Si antes de seguir Con más noticias Vamos a ver Los comentarios Que amablemente Nos están poniendo En las redes sociales A la gente Que nos está viendo En vivo Gracias por estarnos Viendo a través De Facebook A través de Twitter Nos puede retuitear Nos puede compartir Y más gente Sus amistades Obviamente podrán estar Muy bien enterados Tenemos varios comentarios Aquí Las computadoras Andan haciendo De las suyas Vamos a ver Si aparecen En pantalla Pero por lo pronto Vamos a agradecerle Los comentarios A Manuelito De Jesús Altuzar Coutinho Nos dice Muy buenas tardes Mi gran amigo Efraín Meneses Saludos cordiales Para todos ustedes En Chiapas Al cierre Gracias Manuelito Altuzar Gracias por estarnos Por estarnos Viendo siempre Eduardo Flores Buenas tardes Saludos cordiales Soconusco Una zona Con lluvias esporádicas Y las canículas Bastante fuertes Gracias Eduardo Flores Un saludo hasta el Soconusco Pues a cuidarse Hay mucho calor Hay que hidratarse Hay que evitar estar exponiéndose Al sol A las altas temperaturas A las horas más complicadas Por los rayos UV Gracias Eduardo Flores Por siempre vernos Arturo Cano Nos dice Excelente tarde Muy buen fin de semana Gracias Arturo Pues mañana estaremos trabajando Todavía Apenas es jueves El día de hoy Pero ya se siente Que se acerca el fin de semana Gracias Arturo Un abrazo Y a todos ustedes Que nos ven Y nos escuchan Y nos comparten Gracias por supuesto Por estar en sintonía Con nosotros Y vamos a otros temas Y temas complicados Ahí en la zona De la meseta comiteca Nos enlazamos Con nuestra compañera Adi Bess Morales Un macabro hallazgo El día de hoy Ada ¿Cómo estás? Buena tarde Te escuchamos Adelante por favor ¿Qué tal Efe? Muy buenas tardes El día de hoy Por la mañana Fue encontrado El cuerpo de una persona En una bolsa De color negra El cuerpo fue identificado Ahora después Por sus familiares Así le informaron Fuentes de la policía El cuerpo resultó ser De la persona Que fue levantada El pasado martes En el traccionamiento Veintiocho de agosto Que respondía Al nombre de José Mario Mendoza A tu unidad De treinta y seis años La alerta Pues ya estaba Para ser localizado Sin embargo Hasta el día de hoy Pues llegó esto a su fin Ya que fue encontrado O sin vida La Fiscalía General de Justicia Pues ya Emitió un comunicado Donde llevará a cabo Las investigaciones A la vez En la carpeta de investigación Por el leito de homicidio Hasta aquí Mi reporte Muy buenas tardes Ok Oye Ada Entonces esta persona Ya había sido reportada Por como desaparecida Desde hace ya algo de tiempo ¿No? Fue el reporte El levantón Fue el veintiocho De agosto Donde se empezó A informar Que la persona De José Mario Mendoza Trinidad Se encontraba desaparecido La alerta Se empezó a dar a llevo Parte de las autoridades Hasta que el día de hoy Ya fue encontrado Sin vida En este hallazgo Que ocurrió hoy En el ranchería Sabinal Estos restos humanos Que se encontraban En una bolsa De color negra Lamentable situación Gracias Ada Vamos a estar muy pendientes De las condiciones climatológicas ¿Todo bien por allá en Comitán? Así es Es una tarde nublada Con un poco de viento Y me gustaba muy rico Aquí el friecito Perfecto Disfrutar de ese rico clima Allá en Comitán Esperamos pronto Estar por allá también Disfrutando De ese bello lugar Y las condiciones De bloqueos Afortunadamente Todo libre ¿Verdad? Hasta Así está El tramo carretero Que permaneció bloqueado Por varios días Que es en la zona De riego De frontera Comalapa Y la zona De Trinitaria Pues ya está Despejado Desde el día de ayer Ya hay presencia De la Guardia Nacional Y de los militares Que ya hacen recorridos Y instalan una base militar Permanente Perfecto Gracias por los datos Ada Muy buena tarde Buena tarde Gracias a David Morales Nuestra corresponsal En la meseta comiteca Y en ese contexto La Fiscalía General del Estado A través de la Fiscalía De Distrito Fronterizo Sierra Pues inició esta carpeta De investigación En contra de quién O quienes resulten Responsables Por el delito De homicidio calificado Comitido allá En el municipio de Comitán Esto luego de conocerse Esta noticia criminal Elementos de la Policía Especializada Y de Servicios Periciales Acudieron efectivamente Como veíamos en las imágenes Al tramo carretero Colonia Chichimá Guadalupe A Ranchería Chichimá Sabinal En el lugar de los hechos A la altura del puente De dicha ranchería Se encontró a una persona Como ya reportaba Hada del sexo masculino Sin vida Dentro de una bolsa De plástico El cuerpo presentaba Ya avanzado Estado de descomposición Personal de servicios Periciales Realizó levantamiento Del cadáver Y su traslado Al CEMEFO Para practicar La necropsia de ley Y la identificación Del cuerpo ¿Y qué le parece Si le recuerdo a usted La pregunta Que tenemos vigente Esta semana Tenemos encuesta vigente Para usted Para que participe Con nosotros Y la pregunta Tiene que ver Con la economía ¿La canasta básica Está al alcance De su familia? Tenemos tres opciones De respuesta La primera es Si me alcanza No porque todo está caro O no me interesa Así es que por favor Responda con nosotros Responda con nosotros Esta pregunta Esta encuesta Por favor Participe Mañana viernes Daremos a conocer Los resultados De su opinión Y hoy Efectivamente Muchos ya saben Es el Día Mundial del Perro Pero resulta Que en pleno Día Mundial del Perro Por ejemplo Allí en Cintalapa Vea usted Aparecieron sin vida Más de uno Gracias a Una persona Algún humano Que tiró carne envenenada Los animalitos La comieron Y esto fue la causa Del desesor Este lamentable De hecho Se dio a una colonia El Seguro Social En la cabecera municipal Donde aproximadamente A las 12 horas Vecinos que buscaban A sus tres mascotas Que habían salido a la calle Resulta que solo encontraron A uno tembloroso Y también encontraron Varios pedazos de carne Con un color blanquecino Lo que confirmaba Que el perro había consumido Carne envenenada Los vecinos Que encontraron A sus macotas muertas Se preguntaban ¿Qué mal hacen Los perros Para que lleguen A esta situación De envenenarlos? Lamentable situación Obviamente Un conflicto Ahí entre vecinos Hoy Día Mundial del Perro Entendemos Que hay algunos animalitos Que no son tan agradables O tan pacíficos Pero eso depende De cada dueño Hay que darles el cuidado Y la atención necesaria Si tiene mascotas Si tiene perros O cualquier tipo de mascota Cuídalos Si no Para que los tiene Obviamente Y tampoco se trata De expulsarlos Y tirarlos a la calle Y hay que queden Por supuesto A su propia voluntad Lamentable esto Que ocurrió Allá en Cintalapa En pleno Día Mundial Del Perro Por lo pronto Vamos a promocionarles Segundo corte De esta noche Tarde noche Regresamos con más información En Chiapas Al cierre No le cambia de frecuencia Siga con nosotros También en las redes sociales Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz Y completo Llega más gas Llega más gas Más gas Setenta y uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Más gas Siempre seguro Y a tiempo Nos espera un año De decisiones Por tomar Y eso es una gran noticia Somos responsables Y objetivos Llevamos veintiocho años De decidir Actuar Tomar riesgos Y ganar Hechos Meridiano Chiapas Con Marcela Ontiveros Lunes a viernes Dos treinta de la tarde Por Azteca Uno El mundo de los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las seis de la tarde Por Diario TV Multimedia Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce Veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce Veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto Diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa del sureste Somos diario de Chiapas Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma y no a la montaña Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura Denunciamos a esos lacras y parásitos de la sociedad Estaremos a través de la plataforma de la torre digital del diario de Chiapas Y de la noventa y siete punto siete FM Espéranos en tu colonia Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación No se dejen Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre Y le decíamos Antes de irnos al corte promocional Hoy es la conmemoración del Día Mundial del Perro Hay que reflexionar por esta mascota tan especial para muchísimas familias Pero resulta que más del 70% de ellos en Chiapas Están en el completo abandono Vamos al reporte En el marco del Día Mundial del Perro El cual se conmemora cada 21 de julio Organizaciones defensoras por los derechos de los animales Señalan que del millón 351 mil viviendas Que se encuentran habitadas en el estado Hay por lo menos un perro que vive o vivió en una de ellas A pesar de que no exista una cifra oficial Organizaciones civiles como Huellas Chiapas Y Movimiento Animalista para Chiapas Han remarcado que alrededor del 70% de los perros Que fueron comprados o adoptados por alguna familia en Chiapas Fue abandonado Donde las razones son múltiples Este dato se relaciona a las estimaciones de la OMS Ente no gubernamental que destaca que el 70% de los perros en el mundo No tienen un hogar Donde hay un perro en situación de calle Hay un ciudadano Una familia irresponsable Poco apta para convivir Con uno de los seres vivos más nobles y cariñosos Así lo menciona Narcedalia Gordillo Mayor Fundadora e integrante del Movimiento Animalista para Chiapas Por su parte, Claudia Cisneros Integrante de la Asociación Civil Huellas Chiapas Indica que a pesar de que las estadísticas de la violencia En contra animales son incalculables En Chiapas por falta de información oficial Como abogados de los animales Estiman que al día son entre 5 a 10 denuncias Las que se reportan por abandono Maltrato y crueldad hacia perros y gatos Para Dios de Chiapas Ainer González Así con las mascotitas Pero bueno, hay que cuidarlos Efectivamente, imagínense El 70% están en completo abandono Y vamos con información que nos acaban de compartir Que es importante también Porque la canícula está siendo de las suyas Y vea cómo pasan muchos chiapanecos Esta temporada de calor Pozol, aguas frescas o raspados de sabores Son las opciones de la ciudadanía Ante las altas temperaturas que últimamente Se están registrando en nuestra ciudad El fenómeno de la canícula está azotando en la entidad Elevando las temperaturas Ante ello, la población ha optado por consumir con mayor frecuencia Alguna bebida o alimento refrescante Para rehidratarse o no ser víctima de un golpe de calor Pues la venta va muy bien De hecho, pasen a probar el pozol De hecho, hay de todo Aguas frescas, lo que es Jamaica Horchata El pozol de cacao El pozol blanco Pues pasen, visítenos aquí En el pozol Chapaneco Que está en la avenida central Ay, no, sí, se vende bastante ¿Cuántas ollas crees que venden? Uy, hacemos como serían dos, tres, cuatro Como una, cinco ollas en el día O seis, seis Ajá, ajá Se acaba, ajá Todo se acaba Va bien ¿Le están comprando la gente? Sí No, pero va más o menos Quienes se dedican a la venta de estos Han notado como las ventas se incrementaron Siendo el pozol lo más consumido entre la ciudadanía Está, a pesar que ya llovió Está haciendo bastante calor Hay momentos El clima a veces hace frío A veces hace calor Yo me levanto bien temprano Y después me levanto a las cinco de la mañana Y estoy todo sudado ¿Cómo le hace para refrescarse? Sobre todo a esta hora Que ya está Tomo agua Agua y ahorita me compro un raspado Cuando hay pa, compro un raspado Cuando hay pa, compro un raspado Cuando hay pa, es pura agua Que el árbol, que no se muere el árbol Porque si no me voy a morir de insolación Para Diario de Chiapas Adriana Sández Bien, qué bueno que sigue con nosotros Ya vio cuáles son las opciones Precisamente de la ciudadanía Y ahora, ¿qué le parece? Si vamos a más información sobre esta huelga de trabajadores de Telmex Cerca de sesenta mil trabajadores de teléfonos de México Iniciaron este jueves una huelga por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo Entre otros aspectos Así es como lo están explicando a la opinión pública Sí, ese es un estallamiento a huelga a nivel nacional En estos momentos, a las doce del día Todos en el país estallamos la huelga Debido a la intransigencia de la empresa Para resolver los convenios y los compromisos que tenemos con la propia empresa Desde hace tres años Tenemos firmado y comprometidos mil novecientos cuarenta dos vacantes con la empresa Las cuales no ha cumplido Y eso afecta seriamente la calidad en el servicio que nosotros prestamos Porque con poco recurso humano Pues ya no nos damos abasto para poder cumplir con nuestros clientes Además que también la empresa ha dejado de cumplir con el fondo de pensiones Por lo tanto ya se ha hecho pesado el pasivo laboral De acuerdo con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana El estallamiento de la huelga es Por otras razones A que la empresa quiere desaparecer la cláusula ciento cuarenta y nueve Del contrato colectivo de trabajo La cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso También detalló que luego de no llegar a un acuerdo con la compañía propiedad del empresario Carlos Slim Para revisar el contrato colectivo Van a continuar en pie el estallamiento de huelga De momento considerado indefinido Para Diario de Chiapas Marco Antonio Alvarado Ahora que le parece si vamos con toda la información Que tiene que ver con la pandemia y COVID-19 Estadísticas Reportes Información COVID-19 Bien y efectivamente vamos a conocer ¿Cómo está la situación por la pandemia del COVID-19? Por lo pronto el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas Hizo nuevamente el llamado a la población A vacunarse pues con las lluvias Se puede incrementar La cantidad de casos de contagios de COVID-19 El mandatario estatal destacó que gracias a la vacunación Se ha disminuido ya el número de hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad Escuchamos lo que dijo el mandatario estatal Tenemos suficientes biológicos En esta temporada de lluvias También aumentan las enfermedades respiratorias Así que por favor No lo dejes para mañana No bajemos la guardia No sigamos cuidando Pero recuerda La vacuna Es la verdadera luz en el camino Es lo que está cuidando la vida Protegiendo la salud Y también previniendo esta grave enfermedad del COVID-19 Y ya está la vacuna Pfizer pediátrica Y se está vacunando desde hace aproximadamente un mes Para las niñas y los niños de 5 a 11 años Pero si te faltó alguna dosis, alguna vacuna Ahí están En todas las clínicas y en los hospitales Y en los 161 espacios Aprovechemos a proteger la salud Con este importante medicamento Bien, ahí está la invitación del gobernador para vacunarse Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los casos oficiales? Ojo, a los oficiales de la Secretaría de Salud Que nos reporta precisamente en esta última información Y los casos siguen realmente en ascenso Es importante que la ciudadanía sepa Que hay que estar muy pendientes Hay que evitar estar llegando a lugares muy concurridos Usar el cubrebocas de manera correcta De manera oficial son 123 casos nuevos de COVID-19 en Chiapas En las últimas 24 horas Estos se presentaron en 34 municipios Tuxtla Gutiérrez con 25 Tapachula con 22 Villafloras con 10 Cacahuatán con 7 Pichucalco con 6 Villacomaltitlán con 6 Mezcalapa con 5 Acala, Huehuetán, Mazatán y Osumacinta con 3 Acapetagua, Berriozábal, Frontera Hidalgo Huisla, Mapastepec, Teopisca, Tuxtlachico Con 2 casos, Mientras que Ángel Albino Corzo, Sintalapa, Comitán, Huistán, Jitotol, Las Margaritas, Sococingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Suchiate, Tapilula, Tenejapa, Tonalá, Unión Juárez y Villacorso Con un caso nuevo en las últimas 24 horas, afortunadamente, cero defunciones por esta enfermedad respiratoria la dependencia estatal informó que los casos nuevos positivos recayeron en 85 mujeres y 38 hombres en rangos de 1 a 65 años de edad donde 28 pacientes padecen de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, asma, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, insuficiencia renal, tuberculosis, inmunosupresión y tabaquismo y afortunadamente 95 personas no cuentan con ninguna comorbilidad así es que el llamado sigue siendo el mismo, usar el cubrebocas de manera correcta no ir a eventos masivos para evitar las aglomeraciones lavarse constantemente las manos con gel antibacterial, con jabón, con alcohol y por supuesto también guardar la sana distancia si tiene algún síntoma hay que recurrir de inmediato al médico o sacarse la prueba para descartarse a COVID-19 y en su caso, bueno, pues aislarse y darse el tratamiento adecuado no automedicarse para que pueda pasarla sin ningún problema afortunadamente todo está dando como una gripita pero los casos son muchos esta nueva variante de Omicron se está expandiendo muy rápido así es que a muchas personas les está dando pero todo en orden, hay que cuidarse y por supuesto mucho reposo que es fundamental así es que ánimo porque todo mundo va a salir adelante de esta pandemia sobre todo si ya traen la vacunación si tienen buena alimentación si hacen algo de ejercicio entonces eso los va a ayudar mucho y ahora que le parece si vamos a la información que no nos gusta pero sucede todos los días vamos a la nota roja y resulta que por andar de fiesta un sujeto cayó al suelo provocándose una fuerte herida y es que una llamada de emergencia provocó la movilización de elementos del cuerpo eróico de bomberos en Ococingo en donde reportaban a una persona el sexo masculino con un sangrado de acuerdo a los datos los hechos se registraron cerca de las 2 de la tarde de este jueves al lugar acudieron elementos de bomberos quienes brindaron el apoyo a Jaime N en la localidad El Contento quien presentaba aliento etílico la familia señaló que esta persona pues comenzó desde muy temprana hora a consumir bebidas embregantes y al caminar pues se resbaló provocándose una herida a la altura de la cabeza debido a esta herida el sujeto pues tuvo que ser trasladado a la clínica del IMSS para su valoración médica así es que por favor no empiece la fiesta tan temprano está bien que muchos anden de vacaciones pero no la empiece tan temprano porque luego se provocan los accidentes como esta persona allá en Ococingo y la queremos recordar a usted participe en la encuesta de esta semana la pregunta es sencilla e interesante impacta obviamente a todos canasta básica está al alcance de su familia y tenemos tres opciones de respuesta de respuesta, perdón si me alcanza no porque todo está caro o no me interesa por favor contéstenos y mañana daremos a conocer los resultados de su participación promocionales, tercer corte y volvemos en Chiapas al Sierra ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook Diario de Chiapas en Twitter arroba Diario Chiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar Fernanda Vázquez te espera en Boga TV Por eso que los invito que nos acomodemos muy bien porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles Ya basta de tener corruptos esos parásitos esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto Diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el diario de Chiapas Qué bueno que sigue con nosotros Gracias por estarnos escuchando En la radio del diario Noventa y siete punto siete De frecuencia modulada La gente que nos está viendo En Facebook y Twitter Gracias como siempre Por todos sus comentarios Así es que Síganos sintonizando Síganos compartiendo En sus redes sociales Por favor Para que estemos Obviamente con todos Los comentarios en vivo Así es que estamos A la orden En Facebook En Twitter Y obviamente En la radio del diario También a través de Facebook Para que nos esté Sintonizando Todas las tardes De siete a ocho De la noche Y seguimos con la nota roja Y es que la Fiscalía General Del Estado A través de la Fiscalía De Distrito Fronterizo Sierra Da seguimiento A la orden de aprehensión Por los delitos De homicidio calificado Y robo con violencia Agravado En contra de tres personas Del sexo masculino Inició carpeta De investigación Por homicidio En contra de Raimundo N Cometido en agravio De un policía En el municipio De Villalarrosas Para dar cumplimiento A la orden de aprehensión Se ubicó a Raimundo N En el tramo Carretero 141 Villalarrosas Teopisca Y el detenido Puso resistencia Incluso disparó Arma de fuego Al policía De la Fiscalía Del Distrito Fronterizo Sierra Francisco Javier N El oficial Fue llevado Al Hospital Básico Comunitario De Villalarrosas Donde lamentablemente Perdió la vida El policía Simplemente daba Cumplimiento Al mandamiento Judicial De fecha 25 De febrero De 2020 En contra de Raimundo N Y dos personas más Como probables Responsables De la comisión De delito De homicidio Calificado Y robo Con violencia Agravado En agravio De quien en vida Respondiera Al nombre De Mario En el lamentable Situación Esto que ocurrió También allá En la zona De Villalarrosas Y bueno También en más Información Resulta que dan Prisión preventiva A vecino de Luz Raquel Por amenazas Y lesiones Sergio Ismael N Vecino de Luz Raquel Padilla Mujer a la que Le rociaron Por cierto Al cola Y posteriormente Le prendieron fuego Permanecerá en prisión Preventiva Justificada Por los delitos Contra la dignidad De personas Amenazas Y lesiones Debido a que Cuenta con una Denuncia previa A la agresión Contra la mujer Personal de la unidad De investigación En delitos Contra mujeres En razón De género Imputó Esta mañana A Sergio Ismael N A quien se le Cumplimentó Una orden De aprehensión Tras la denuncia Por los hechos Sucedidos El 5 de mayo El hombre Permanecerá En prisión Preventiva Justificada Por el término Constitucional Ya que Su defensa Solicitó La ampliación Para la continuación De la audiencia La cual se realizará El próximo martes Así señala Un comunicado De la Fiscalía Estatal Y ahora Que le parece Si vamos ya A la información Nacional Y resulta Que una explosión Y un fuerte incendio Se suscitó Hoy en un gasoducto De Pemex Esto en la comunidad De Tuxtilla Allí en Chacaltianguis Veracruz Así alertaron Las autoridades Y la población local Videos difundidos En redes sociales Dan cuenta De este fuerte incendio Que según reportes Habría dejado Al menos Dos heridos graves Usuarios de redes sociales Han compartido Videos que dan cuenta De la magnitud De este lamentable Siniestro Elementos Activaron El plan DN3 Plan Guardia Nacional De Auxilio Y las coordinaciones De protección civil Lo que ha derivado Que se haya evacuado A personas De manera precautoria Y también Por olores de gas La Secretaría De Protección Civil De Veracruz Informó Que el incendio Se registra En el tramo Carretero Chacaltianguis Placujalpan A la altura De la comunidad Torno Largo De acuerdo A esta Información El incendio Fue provocado Por una fuga De gas LP En ese municipio De Chacaltianguis Los videos Fueron compartidos En redes sociales Le decíamos Por diversos usuarios En donde se aprecian Estas mortales Llamas Internacional Vamos a la información Internacional Porque resulta que sí El presidente Joe Biden Resulta que dio positivo A COVID-19 Y efectivamente Compartió un video En redes sociales Y dijo Amigos míos Estoy muy bien Esto lo dijo En Twitter Después de haber dado Positivo a COVID-19 A sus 79 años de edad Con síntomas Muy leves Según La Casa Blanca En un video De unos 20 segundos Grabado en un balcón De la Casa Blanca El mandatario dice Estoy bien Todo saldrá bien Tras agradecer A la gente Que se haya preocupado Por él Vestido con un traje oscuro Camisa azul Celeste Y sin corbata Recuerda que tiene La pauta completa De vacunación Y también Dos dosis De refuerzo Poco antes El tuiteó Estoy muy bien Esto era un mensaje Acompañado de una foto Con la clara intención De demostrar Que sigue al frente Se le ve sonriendo Con una chaqueta Y camisa Pero sin corbata Como decíamos En una oficina De la Casa Blanca Con un bolígrafo En la mano Sobre la mesa Hay teléfonos móviles Papeles Y una botella De agua Su médico Kevin O'Connor Dijo que Biden Siguiendo el protocolo De detección Rutinario Primero dio positivo A una prueba De antígenos Y una PCR Confirmó Este resultado Según el médico Presenta Estos síntomas Desde el miércoles Por la noche Que son básicamente Cansancio Y algo de malestar En flujo nasal Además De la tos Seca Ocasional Así es que Esto ocurrió Con Joe Biden Quien da positivo A COVID-19 Ojo Los que están cerca Seguramente También tendrán Que hacerse Alguna prueba Para evitar O para descartar El COVID-19 Y en la última Nota internacional El día de hoy Resulta que Italia Tendrá elecciones Anticipadas Y ya hay candidatos Favoritos El presidente de Italia Sergio Mattarella Disolvió este jueves El parlamento Lo que provocará De manera automática Elecciones anticipadas En un plazo máximo De 70 días Tras la renuncia Del primer ministro Mario Draghi Con esta información La situación política Ha llevado esta decisión Aseguró el presidente Ante las cámaras De televisión Al referirse Al final De la coalición De unidad nacional Que apoyaba Al gobierno Liderado por El economista Mario Draghi Quien presentó Este jueves Su renuncia Así es que Con esta situación Elecciones en Italia A más tardar En 70 días Tendencias Es platicarle brevemente Cuáles son los hashtags El día de hoy Uno tiene que ver Con esta conmemoración Del Día Mundial del Perro El segundo We love you quick tea Que tiene que ver Con música Y el tercero Control de daños con boy Son los tres hashtags Importantes El día de hoy Al menos hasta hace una hora La política Ya va desapareciendo Un poco Se nota que ya es jueves Y nos estamos acercando Al fin de semana Así es que Esas son las tendencias En redes sociales Recuerde que son Los comentarios Que más se vierten Sobre estas temáticas Que son tres El día de hoy Día Mundial del Perro We love you quick tea Control de daños con boy Y bueno Pues esa es la información Para que usted Cheque los comentarios Y el día de hoy El diario de Chiapas Como siempre Tuvo visitas distinguidas Y el día de hoy Nuestra amiga Vero Tuvo Precisamente Vero Rodríguez Estuvo en su programa De entrevistas Que siempre tiene destacados Importantes políticos Funcionarios Y celebridades Estuvo con ella Ricardo Monreal Y él aseguró Que tiene proyecto Y experiencia Para gobernar México Vamos al reporte Ricardo Monreal Ávila Coordinador de la bancada De Morena En el Senado De la República Y aspirante A la presidencia Del país Aseguró Que pese Haber sido excluido De algunos actos Públicos Del partido Ganará la candidatura Y será el presidente De la reconciliación Nacional Tengo 25 años Luchando con el presidente López Obrador Pero además Soy fundador De Morena Soy militante De Morena Creo en este movimiento Y deseo Que no se pervierta Ni se desvíe Del propósito original Entonces me siento bien Hoy mismo Estoy presentando El proyecto De Nación En el que yo creo Y es un proyecto Muy claro En donde planteo La continuidad De la transición Política Y la profundización De la vía democrática Del país También manifestó Su interés Por encabezar Un proyecto De gobierno Que dé continuidad Al proceso De transformación Iniciado en el año 2018 Bacatecas Aquí en Chiapas Voy a presentar El tema fundamental De la política social Fundamentalmente El eje Del campo mexicano Que yo creo Que aquí hace falta Respaldo A los productores Ganaderos A todo el campo A todo el sector O productor De alimentos Requiere el gobierno Respaldo Y apoyo Para poder aumentar La productividad En esta zona En una entrevista Exclusiva Para el diario De Chiapas Que dio a la conductora Verónica Rodríguez El político Michoacano Expresó su confianza En poder ganar La candidatura Presidencial A través de un proceso Que sea transparente Una vez que el partido Morena Presente su convocatoria Quiero ser el presidente De la reconciliación Nacional Que una vez que llegue El plazo legal Y la convocatoria Es pedida Por Morena Me voy a inscribir En el proceso interno Y estoy seguro Que les voy a ganar A mis compañeros A la buena Porque Me parece Que es un momento Clave De continuar Con la transición Política Ricardo Monreal Fue claro Si Morena No ofrece Las condiciones Para una candidatura Legítima Será solo Un artificio Del que no está Dispuesto a formar Parte Para Diario De Chiapas Marco Antonio Alvarado Sin duda Una visita importante El día de hoy Así es que Con eso estamos llegando Al final Siga pendiente De nuestras redes sociales Por más información De esta destacada visita Al diario de Chiapas Gracias a usted Por vernos Por escucharnos Nos escuchamos Y nos vemos mañana A las siete de la tarde En Chiapas Al cierre A través de las redes sociales Y la radio del diario Por cierto Un abrazo enorme Si usted me permite A mi señor padre Ánimo papá Estás bien Y vas a estar mejor Con esta información Nos vamos Por supuesto Disfrute el resto De la noche Como usted ya sabe Y como tiene que ser De la mejor manera Excelente tarde de jueves Les saludo con mucho gusto Soy Luz Adriana Hernández Y permanezca En la programación De Diario de Chiapas Este es el resumen Del día Cifras negativas En el Día Internacional Del Perro El 70% en Chiapas Está en abandono En Cintalapa Reportan a caninos Envenenados Agremiados Al sindicato De telefonistas De la República Mexicana Entre ellos Trabajadores de Telmex Anuncian huelga A nivel nacional Por su parte La empresa garantiza La continuidad Del servicio La Fiscalía General Del Estado Investiga el asesinato De José Mario Mendoza Quien fue secuestrado El 19 de julio Hoy su cuerpo Fue localizado En una bolsa De plástico En el tramo Carretero Chichima Sabinal En Comitán Ante el requerimiento Estadounidense Al que se sumó Canadá Para iniciar consultas Sobre una presunta Violación de México En materia energética El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirma No nos dejaremos Ni nos quedaremos De brazos cruzados Condenan A dos años Y medio A la expolicía De Minneapolis Thomas Lane Por su participación En el asesinato De la afroestadounidense George Floyd Y 22 años De cárcel A Derek Chauvin Quien sometió A Floyd Contra el suelo Ocasionando su muerte Por asfixia La Federación Mexicana De Fútbol Suspende temporalmente Al cuerpo técnico Del tricolor femenil Sub-20 Encabezado por Maribel Domínguez Quien enfrenta Una investigación En tanto La directora técnica Ana Galindo Asume la responsabilidad En redes El autor Manuel Suaz Navar Diseña el billete De la Lotería Nacional Con la imagen De la pintura mural Lo épico Lo mítico Y lo mágico De la cultura En Chiapas Gracias por haberme acompañado Soy Luz Adriana Hernández Y lo veo mañana Con mucha más información ¡Gracias! ¡Gracias!